Hola mi gente aquí Darney comentando en una nueva review de un nuevo mod para Minecraft 1.16.1, 1.15.2, 1.14.4 y 1.12.2 También lo están viendo en la miniatura si no me equivoco, oye, en fin, les voy a indicar, bueno lo que trae es este nuevo item que lo tengo aquí en la mano y ya hice review de este mod hace dos minutos pero no me gustó, también había hecho otro pero no tenía el micrófono, en fin, eso no les importa el crátero es simple, con dos cubos ya tienes un cubo grande, con este cubo grande como pueden ver dice capacidad 2 y lo que hace esto es que puedes llevar dos cubos de cualquier cosa, pero obviamente ya se llena aquí estaba haciendo pruebas en fin, donde los pongo aquí como pueden ver también puedo llevar lava y todas esas cosas lava y todo esto, en fin, perdón, me quedé, no sabía por qué no apretaba el botón para extenderlo simplemente es así, como pueden ver la capacidad antes era de dos, ahora es de cuatro y así mismo subiendo los cubos se puede seguir aumentando la capacidad, o sea, puede ser infinito porque no he llegado aún a la capacidad máxima de esto y así podemos seguir intentando y así, esto no lo veo muy funcionar con el agua ya que todo el mundo sabe que con el agua, con dos bloques de agua, o bueno, con dos cubos de agua si lo pones así y así tienes agua infinita, en cambio con la lava es un por saco, con este mod lo bueno es que con la lava puedes coger la lava y llevarla a transportarla por cierto, los líquidos no se pueden mezclar, como pueden ver, en sillita se vuelve piedra en fin, eso es todo el mod por ahora, unos likecitos, se les agradece un montón así mismo una suscripción, 20 likes para un top de mods que iba a ser ya muy pronto y en fin, no he estado muy activo en el canal porque no me ha entrado la inspiración hoy me dio por, por, porque hice una miniatura que creo que es una de mis mejores miniaturas perdónenme, no avanzo a vocalizar, en fin, nos vemos en 3, 2, 1, adiós la voz no me va a cambiar claro nunca chao